Bueno, ahí estamos grabando, estamos hoy día 3 de marzo, la primera reunión del año para ir viendo organizar este TG Red Lab. Está Roxana, que está en la Serena, todos han hecho su check-in, ¿vale? Está Roxana, que anda en Gloria, que va en el auto entrando a Santiago, junto con Max, que se descolgó, supongo que volvete a también en auto. Está Joaco, Joaquín, que está en Santiago, Raúl, que está... ¿Estás en Pucón, Raúl, si no me equivoco? Está Jenny, que está en Santiago, y Claudia, que también están aquí. No, estoy en Villarrica. En Villarrica, bueno, por ahí cerca, a un par de kilómetros. Bueno, la idea de hoy día la reunión es empezar a organizar lo que va a ser el TG Red Lab, recordar que ya hemos tenido reuniones previas de conformación de grupo, de hecho, estuvimos conversando sobre posibles temas. Ahora voy a recordar, mi idea es que, para que todos estén volando el mismo tema, recordarles un poquito qué es lo que es el TG Red Lab y qué pasos son los que queremos seguir y queremos ir llevando a esto adelante, ¿vale? Y abrir preguntas, y si ustedes quieren meter la cuchara, metemos la cuchara, etcétera, ¿vale? Pues seguramente lo interesante es que nos juntamos un grupo, de los que estamos aquí, pero llegaron otras personas, hicimos como una previa al TG Red Lab en enero, hicimos un encuentro, algunos pudieron venir, otros no, fue como una continuación del mini lab que habíamos hecho en Valparaíso, y estuvo bastante interesante, eso es lo que estábamos hablando, se desarrolló en Conchalí, en un cole Montessori, donde Ignacio nos recibió, participó Osvaldo y la Sole, porque pusieron ahí una capa en torno al tema del cleje, estuvo Roxana, muy activa también, porque hizo biodanza, bueno, y así. Y la idea hoy día es conversar qué es todo el TG Red Lab y que lo empecemos a organizar, ¿vale? Para que suceda, y contarles de qué va. El TG Red Lab está en el marco de la escuela, es una de las actividades más junto con el mini lab, y junto con lo que llamamos Escuela 2020, que ya iniciamos un proceso con 10 personas aproximadamente, que están profundizando los temas de TG Red, donde hay alguna actividad abierta y otra que son más del grupo cerrado. Dentro de esa actividad abierta, está Roxana por ahí, vamos a hacer un encuentro de una semana entera, solo en torno a TG Red, a la herramienta de TG Red, ¿vale? Donde va a estar abierta a otras personas. Y por ahí una de las cosas que conversábamos, cómo juntamos fechas. A lo mejor hacer el encuentro este que queremos hacer, porque es autogestionado, están proponiendo hacerlo en Mendoza, en Argentina, ¿vale? Eso está ahí dando vueltas. Y hacerlo coordinar las fechas para hacer el TG Red Lab o antes o después, ¿vale? Para que coincida, ya que se va a mover gente de otros lados, a lo mejor hacemos conectar eso, eso va a atender bastante la articulación que hagamos Roxana, en particular Roxana y yo, que estamos militando a ambos lados, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta, algo, alguna reflexión antes de meternos en tema. Si todos saben lo que es el TG Red Lab y esas cosas. Yo estuve leyendo, digamos, el documento que tú enviaste, que ponía obviamente una cierta cantidad de formalidades y de exigencias como para ver de qué manera se podía realizar. ¿Sería bueno como quizás hacer como un breve, una pasada sobre ese documento? Sí. O no sé si todos lo habrán leído, como para que manejemos todos la misma información. Sí. Eso es lo que quiero hacer, Raúl, ¿vale? Como hacerlo rápido para que tengamos tiempo para conversar y veamos como las columnas vertebrales del TG Red Lab. Es importante poner en contexto la escuela. La escuela tiene estas tres columnas, los Mini Lab, los TG Red Lab y la escuela 2020. La escuela 2020, ya dije, es un proceso largo de profundización, que en este caso estamos con 10 personas, haciendo un viaje, ¿vale? Y que tiene estaciones. La estación 1 es muy online, que es la que estamos trabajando, la estación 2 es presencial, y la estación 3 es de poner en práctica lo que se ha trabajado, ¿vale? El Mini Lab, muchos de ustedes lo conocen, estuvieron, ¿vale? Es un encuentro en torno a conectar personas y conocer herramientas de TG Red. De TG Red. Y el TG Red Lab es lo distinto al Mini Lab. Es que nos juntemos, lo mismo, nos juntemos personas, pero en torno a desarrollar retos organizacionales, organizacionales puede ser de una empresa, una fundación, una comunidad, un barrio, etcétera, pero donde nos juntemos gente diversa y heterogénea para combinar metodología y trabajar juntos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea ahí? Aplicar el concepto de inteligencia colectiva, etcétera. ¿Cuáles son los resultados? Aparte de trabajar el reto es que la gente sigue haciendo cosas después. ¿Vale? Nos pasó en Barcelona y tenemos una versión. Entonces, voy a compartir, me va a tomar 5 minutos para compartirle la información que decía Raúl, ¿vale? Y abrimos la conversa. Entonces, hay una web que se llama lab.net, donde dice el TG Red Lab, un encuentro presencial. Esto es importante, es presencial, aunque tiene toda una preorganización virtual. ¿Vale? Que busca generar un espacio para experimentar y co-crear prácticas de gestión colaborativa, trabajando sobre casos reales de colectivo y organizaciones, potenciando el network, el intercambio de experiencia y la búsqueda de conexión entre los participantes alrededor de la comunidad, alrededor de la comunidad que se pueda dar en torno al TG Red. ¿Qué se busca? Co-crear el desarrollo y uso de tecnología social y dinámica de trabajo colaborativo, trabajar en conjunto con otras personas, una experiencia aplicada, acompañamiento organizacional real, y fortalecer una red de personas que desarrollen su actividad en torno a la gestión colaborativa. A diferencia de los mini lab, que estamos haciendo dos mini lab o hasta tres al año, ¿vale? La idea es que los TG Red Labs se hagan cada dos años porque requiere una organización mucho más de fondo. A veces casi nueve meses antes, ¿vale? De hecho, si recordamos el primer mini lab o el único que hemos hecho, lo hicimos en Barcelona, estuvo Roxana, duró cinco días, pero la organización previa duró casi nueve meses previos, con muchas videoconferencias, ponernos de acuerdo, etc. ¿Vale? Bueno, y como decía Raúl, hay una guía metodológica, donde está sistematizado cómo se hace un TG Red Labs Lab, ¿vale? ¿La ven ahí? Vale. La guía está ahí. Si ustedes van a la web, ahí dice guía metodológica, si la abren, les va a llevar a este documento. ¿Vale? Entonces el documento tiene cinco grandes temas. Inicio y convocatoria, preparación previa al lab, desarrollo del lab, posterior al lab, y cierre del lab. ¿Vale? Después hay un anexo de aprendizaje y sugerencias, división, autoría, derechos, qué sé yo. Entonces, la historia yo ya la conté un poco. Los laboratorios son laboratorios abiertos en torno a un encuentro presencial, que busca el networking, etc. Eso no me voy a detener porque ya lo hemos hablado. Y en realidad esta guía tiene estas cinco partes que yo les decía. Y me voy a centrar ahora en el inicio y convocatorio, ¿vale? Que es como más sensible de todo. Después la preparación previa tiene que ver con que ya cuando tenemos claro ciertos elementos, ya empezamos a preparar lo que va a ser el lab ya en términos de actividad y cosas por el estilo. Entonces, si vamos a la temática, inicio y convocatoria. ¿Vale? Bueno, hay un documento que dice definiciones y metodología del TGRS Lab. Ahí hay varios documentos que ustedes pueden mirar. Esto tiene una metodología, ¿ya? Y la metodología dice que para organizarlo hay una metodología básica. Para organizarlo nos vamos a fijar en tres ejes centrales. Y después nos fijamos en este ejército. Después es cuando construimos procesos, ¿vale? A ver si sale la fotito. Aquí está la foto. Nos vamos a fijar en organizar todo lo que tiene que ver con la logística de lo que sucede. Los espacios virtuales y presenciales. La logística virtual y presencial de esto. Ya estamos en la logística virtual en este momento. ¿Vale? Los participantes. Nos vamos a fijar también quiénes vienen, quiénes están, quiénes preparan. También estamos ahora en eso al estar compartiendo las 6, 7 u 8 personas que estamos acá. Y después hay una metodología o tecnologías sociales que nos ayudan a trabajar los retos. ¿Vale? Son como los tres espacios de organización del lab. Y son los tres espacios en que en general, cuando nosotros construimos comunidad, nos fijamos como de ir apretando teclas. Oye, necesitamos participantes, necesitamos espacios y necesitamos metodología que articule la comunidad. ¿Vale? Entonces, esa es como la parte metodológica. ¿Ya? Como la base. Bueno, y está la historia. Quién se la quiera leer. Ahí está la historia de Barcelona, septiembre de 2018. En la misma web, ¿vale? Es un poco todo el historial de lo que pasó, los casos que se trabajaron. Y hay una... Está el calendario, está la inscripción, los costes que tuvo. Los costes son muy bajos, si ustedes los miran. ¿Vale? De hecho, los tuvimos por bloque. Quién participaba, los tres bloques, dos bloques, un bloque, eso dependía del número de días. Y después, creo que está la bitácora con la historia, ¿vale? Está toda la historia del proceso. Escrita, documentada, etc. ¿Ya? Si quisiera meterse en el detalle. Y tenemos como documentado también los cinco días de trabajo que tuvimos. Bueno. Vamos a lo medular que yo les decía. ¿Cómo es el inicio de la convocatoria? Primero, esto dura entre seis a nueve meses. Ya deberíamos estar pensando que esto a lo mejor lo vamos a ejecutar en diciembre, entre noviembre y diciembre, o enero del 2001, del 2021. O, más o menos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ese debería ser el espectro de fecha que deberíamos pensar. ¿Vale? Según la intensidad de trabajo que deberíamos tener. El TGR Lab tiene un logo, ¿vale? Que más o menos, bueno, ahí lo ven. Tiene como un avioncito con unos coranzos, etc. Deberíamos tener una bitácora, que ya la tenemos. Yo por aquí ya la abrí, ¿vale? Donde vamos escribiendo todo lo que estamos haciendo. Hay una bitácora ya de este grupo. Debería haber un chat que también ya existe. ¿Vale? Eso es fundamental. Es decir, la metodología hay una bitácora donde vamos contando la historia. Y hay un chat donde nos comunicamos. Que es el de WhatsApp, que la mayoría de ustedes están. ¿Hay alguien que nos esté en el chat? ¿Claudia? ¿Tú estás? Teo, lo voy a revisar. Si te metiste, es probable que lo... Te cerré de Slack Chile 2020, sí, sí estoy. Sí. Vale. Después nosotros deberíamos abrir una carpeta en Drive, donde tengamos un apartado de comunicaciones, otro de logística, otro de los casos, otro de participantes de comunidad. Y otro de sistematización. Carpeta específica con los videofotografías del proceso. ¿Vale? En realidad estas cinco carpetas es un poco lo que ordena. Si ustedes ven, hay una carpeta del TGR Lab Barcelona, ¿vale? Donde está toda la información, las fotos, y de hecho hay una relatoría, hay una persona que hizo toda una relatoría contando lo que sucedió y los resultados. ¿Vale? Ya les vamos a contar los ejemplos. Equipo básico. Necesitamos un equipo básico para organizar esto. Alguien que articule, ¿vale? Ahí ponemos medio tiempo dedicación, no se refiere a medio tiempo todos los días, pero alguien tiene que articular todo el tema. Alguien que ayude con los temas de comunicación. Hay un alero de comunicación, tenemos que difundir sobre todo para que conseguir caso, ¿vale? Y que vengan las personas. ¿Bien? Y hay un equipo de sistematización y facilitación visual. Que este equipo funciona más cuando pasa el lab. Más antes y durante y después del lab. ¿Vale? Y este es un equipo que son los que como que toman la historia de todo lo que va a pasar en esos tres, cuatro, cinco días que vayamos a trabajar. Hay que habilitar una web, ¿vale? Que es parecida a la que les mostré de Barcelona. Muy simple. Simplemente para contar dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer, que la gente se inscriba, etc. La logística necesaria. Necesitamos definir uno o dos casos. Esto yo le contaba a Raúl, la otra vez Raúl me decía, yo quiero participar, etc. Le decía, ok, podemos participar como participante o como casos. Y la idea es convocar los casos. No es que los elijamos a dedo. Sino que hagamos una convocatoria de dos semanas que la gente inscriba los casos. Y como grupo decidamos qué casos queremos trabajar. Obviamente que los podemos orientar. Queremos trabajar casos que tengan que ver con la crisis o los problemas que puede tener un equipo de trabajo. Por ejemplo, uno de los casos que trabajamos en Barcelona fue con el área de recursos humanos, que eran más o menos 70 personas, Roxana. ¿Roxy? Sí, 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 yo creo. Por lo menos 60. Entonces, esta cosa era súper loca, porque había que trabajar con 60 personas, que era el área de recursos humanos, de una universidad súper importante, que tiene más o menos 30.000 alumnos. Y este área de recursos humanos, además, tenía como seis subdepartamentos. Entonces, ¿cuál era el reto? Cómo romper los silos o las islas organizacionales y mejorar las relaciones entre las personas y la comunicación. ¿Vale? ¿Y qué pasaba? Que por el otro lado, habíamos 30 personas del perfil como los que estamos acá, todos con diferentes herramientas, prácticas e historia en torno al desarrollo organizacional, y nos teníamos que poner de acuerdo cómo trabajar esos casos. Entonces, el problema no era trabajar el caso, el problema era ponernos de acuerdo, articularnos, ver qué íbamos a hacer, apoyarnos, porque hay todo un apoyo logístico, no solamente los que están facilitando, sino todo lo que está alrededor. ¿Vale? Es una cosa bien particular. ¿Ya? No sé si alguien tiene una pregunta, pero eso es lo bonito del lab, que es muy co-creado. ¿Vale? Y ponernos en juego nuestros evos, nuestra capacidad de aceptación y eros, ponernos los zapatos del ocho, focalizar en buscar la mejor solución para la organización, etc. ¿Vale? ¿Cuánto dura esto? Si fuera de tres días, necesitamos un primer día de conexión de los participantes y preparación del caso, uno a dos días para trabajar el caso, y otro día para conexión de los participantes, aprendizaje y cierre. ¿Vale? Más o menos, si trabajáramos solamente un caso, necesitaríamos como mínimo entre tres a cuatro días. ¿Vale? Ojalá cuatro días. Si trabajáramos dos casos, necesitaríamos como mínimo, a lo mejor cinco a seis días. ¿Vale? Más o menos, es variable, eso es algo que tenemos que definir también como grupo. Tengo una duda. Sí. ¿Cuáles son los criterios para definir el caso? Los que nosotros definamos. Ah, ok. Sobre todo que tengan, lo que buscamos acá es replicar también cosas que nos llegan a tejer redes. Muchas veces nos llegan proyectos, como te digo, un área de personas, ¿vale? Suponte en este caso el área financiera de la universidad, o de los abogados, ¿vale? Que tienen problemas de relaciones, comunicación, y de trabajo en equipo. ¿Bien? Puede ser un caso de eso. Puede ser otro caso, nosotros estuvimos hablando previamente que un tema que nos gustaría trabajar era el tema del estallido social como tal, ¿vale? Y cuando bajamos vimos que todo el tema que tenía que ver con las relaciones de las personas en relación al contexto de lo que estaba sucediendo en Chile. Pero eso es parte de lo que tenemos que definir como grupo. Porque obviamente cuando llamemos los casos, no es una cosa tan abierta. Tenemos que decir, oye, estamos dispuestos 30 profesionales para ir a trabajar con una organización que nos abra las puertas en torno a este tema. ¿Vale? Y esa es parte del desafío, porque no todas las organizaciones están dispuestas a entregar casi dos días de su tiempo, ¿vale? A desarrollar lo que estamos proponiendo. Entonces, hay una labor de convocatoria a los casos, ahí hay una carta tipo, por ejemplo, la que usamos en Barcelona, hay una difusión pública para encontrar los casos. Esto sí, la única parte pública que hacemos del TCR es LAPA a nivel de difundir para que llegue la GEC para conectar a través de redes sociales, porque la convocatoria de los participantes es un poco más boca a boca digital, como el mini-lab, ¿vale? En los que participaron. Entonces, hay un formulario de presentación de los casos, etcétera. ¿Vale? Y hay que analizar cinco variables que tú me preguntás. Claudia, ¿me preguntaste tú? Sí, yo pregunté. Vale. En el momento de elegir el caso, primero, hay que evaluar la organización, quiénes son, dónde están, etcétera. El reto, ¿cuál es la propuesta que nos hace? En función, obviamente, a lo mejor de un determinado tema que nosotros estamos orientando, a lo mejor queremos trabajar las relaciones de las personas. La logística, ¿dónde es? ¿Tienen capacidad para coordinar la logística de un LAPTGR? Es decir, ¿tienen los espacios para recibir 30 personas más que trabajen otras 30 personas? Esto es algo que el año pasado no lo integramos, pero que este año a lo mejor hay que integrarlo. Que hay una valorización, que valoremos en dinero lo que ellos coloquen, ya sea en cash o en recursos, ¿vale? Por ejemplo, mínimo mil euros, a lo mejor que nos den la comida, valorar el espacio de trabajo, etcétera. Valorar la participación de ellos, porque son horas de trabajo, ¿vale? Que haya una inversión, aunque no sean cash-catch, por lo menos. Y el interés de los participantes, es necesario para que los participantes de la comunidad TGR participen. Es decir, si a nosotros nos interesa el caso, y esta es una evaluación que deberíamos hacer, antes de, obviamente, hacer la convocatoria del TGR-SLAB, con los participantes. Por eso hacemos una convocatoria previa, que por ejemplo, ustedes están en esta reunión, ¿vale? Y después viene la convocatoria de inscripción y pago de participantes, la cual se hace, dice acá, una vez se definen los casos, y el lugar del LAP, ¿vale? Porque el lugar del LAP va a depender mucho donde lo vayamos, donde se desarrollen, o donde se presenten los casos. A lo mejor, es en Villarrica, a lo mejor y en Santiago, a lo mejor en La Serena, a lo mejor, por ahí pensamos, ideas, son los pescadores, artesanales, de Tongoy, a lo mejor son los agentes culturales de Villarrica, a lo mejor son las comunidades que están articulando el proceso, el proceso constitucional en Santiago, ¿vale? Por poner tres diferentes ejemplos muy extremos, ¿vale? Entonces, cuando hacemos la convocatoria, hay un mensaje de fusión, hay un fórmula de inscripción, hay un mensaje de inscripción y pago, ¿vale? La gente que viene, tiene que pagar un poquito, ya dijimos, a menos entre 50 y 100 euros, entre 35 y 70 lucas, la idea es que esto sea accesible, y ese dinero básicamente, es para asegurar la inscripción, pero aseguramos que el dinero se va a gastar en la alimentación, en gasto material, etcétera, ¿vale? De hecho, el TGRAESLAB de Barcelona costó cerca de 3.000 euros, ¿vale? Y no gastamos los 3.000 euros. Hasta la idea es hacer algunas actividades lúdicas. Por ejemplo, un día fuimos a bucear, ¿te acuerdas, Roxana? Sí. Un día fuimos a bucear. A snorkelear. Fuimos a hacer snorkel y a bucear en la, en la, en el, en el, en el, en el barcelonita. En el barcelonita. Como actividad lúdica, porque dijimos, ah, nos sobra un poquito de dinero, igual queremos juntarnos, o también nos juntamos a cenar, qué sé yo, se hicieron algunas actividades. Bueno, y eso es. Si les parece, abrimos, abrimos conversa, ¿qué les parece? Si les interesa, ¿cómo empezamos? ¿Vale? Porque ahora, hasta antes del, las primeras reuniones fueron más de, de generar expectativa, de conversar, ahora ya tenemos que empezar a, a planear, ¿vale? Si nos interesa, cómo nos interesa, etc. Podemos cambiar. Esto es una guía, un poco el resultado de lo de Barcelona, pero también podemos hacer, una versión chilensis de todo esto. Yeah. Ahora, yo sí tengo que contarles algo, yo voy rellenando. Hubo un antes y un después de TGR, después de lo de Barcelona. Lejos, ¿vale? Porque efectivamente aquí hay una, Joaco, aquí hay una metodología de construcción de comunidad. Es como la primera vez que dijimos, queremos hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo en términos, y por eso está contenida en la metodología y está escrita. Muy compleja, por eso digo, la podemos chilenizar, etc. Pero también detrás de esto hay todo un aprendizaje, no solamente que nos vayamos a juntar una semana, sino que todo el trabajo previo que se hace, tiene mucho que ver con construir, cómo se va a levantar, hacer eventos y actividades. Lo de Barcelona, si lo hubiéramos hecho, y hubiéramos presentado un fondo a Corfo, a lo mejor no hubiéramos gastado 30.000 euros. Fácil. Hacimos seis días con infraestructura, comida, moviendo 30 personas. 30 personas que participan de TGR y después, yo creo que participaron otras 150 personas de las organizaciones, de las dos organizaciones con las cuales trabajamos. Entonces, hubiera costado un proyecto a lo mejor de X presentarlo a la Corfo. Y acá lo que hicimos, dijimos, vamos a colaborar y lo vamos a hacer con costos fijos, con costos mínimos. Pero siempre es de calidad. Y lo hicimos. ¿Vale? Y generamos comunidad y todo eso. Me gustaría también aportar un poco de mi mirada, de haber sido asistente y después de eso participar, que fue muy enriquecedor para luego, o sea, en el fondo fue una experiencia totalmente de aprendizaje, todo el proceso para transitar a, que es lo mismo que estamos haciendo ahora en la escuela, y que de alguna forma yo he estado participando en todos estos procesos. Y ese aprendizaje es como, bueno, experienciar. Entonces, es algo que no se pierde, sino que tú, como lo estás practicando, te vas dando cuenta de muchas cosas. Por lo tanto, el proceso de preparar el laboratorio en sí mismo, ya es un proceso de aprendizaje, trabajo colaborativo. Ya no desde la teoría, sino que desde la práctica. Y creo que eso es muy valioso. Ya cuando llegamos al momento de que se realizara, cada uno tiene un nivel de participación dependiendo de cómo uno quiera participar, si es más activo, si quiere facilitar, si quiere aprender mirando. Pero el proceso de organizarnos, ahí se comienzan a practicar un montón de, no sé, de círculo, cada uno ahí nos vamos destruyendo el trabajo, cómo se va, cómo se va registrando. Entonces, para mí, fue y ha sido, y es una escuela, en el fondo. Lo lindo creo que de poder hacerlo en Chile ahora, teníamos ganas de hacerlo en regiones, porque estaba cortando un poquito lo que habíamos conversado antes, cuando estaba Max y Carmen, respecto un poquito al propósito. Estuvo bien profundo ahí, y generamos un poco el encuentro también de, que se hizo en Santiago como una previa. Es darle como el tinte, un fondo de lo que queremos. Qué es lo que queremos, con qué tipo de empresa queremos trabajar, porque ahora iríamos a participar con una organización, o sea, podríamos ir a ofrecer nosotros, o conversar con las personas que creamos que pueden tener sintonía, también con esta forma, que es muy diferente. Y se va creando, entiendo, Cristian, no sé, también igual de abierto, con metodología, que no es solo TGRD, o ahora va a ser un poco más de TGRD. No, 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 es lo que nos nazca. Esa es la idea del TGRD Lab, mezclarnos, ¿vale? Claro. Y la única metodología más que colocamos, es que tenemos que mirar la logística, los participantes, y metodología e intervención, en forma, nada más. Es como la base. Esa vez había varios coaches, había varios consultores, bueno, españoles, de un buen nivel, y cada uno se fue diseñando la escaleta de cada día, de acuerdo al objetivo, Cristian se juntó con los gerentes, o con los encargados, o con un equipo en España, para ir viendo los objetivos, y ahí no fue, por ejemplo, a mí me tocó participar, o yo quisiera participar en el de conexión, o sea, más que no trabajar con nosotros, por ejemplo, al final, y ahí se genera la comunidad, en el fondo. Entonces, realmente tiene, como dice Cristian, un sentido maya, que no se evidencia, mientras uno está transitando, y yo creo que este aprendizaje, por eso el nivel de compromiso, también es alto, o sea, en términos del tiempo que uno le tiene que dedicar, y el compromiso participando, no hay tantas horas, pero sí, efectivamente, uno se junta bastante, dependiendo del grupo en el cual uno esté, y eso, así que, yo creo que aquí hay una oportunidad muy bonita, muy importante, de poder generar algo, con alguna organización, que nos haga sentido a todo, respecto a lo que quisiéramos trabajar, y eso, eso es por mi parte. Ahí llegó Max. oye, hola, hola, estás escuchando atentamente, lo escucho bien bajito, que voy a, voy a ser breve, yo creo que, eh, hay una tremenda oportunidad, hoy día, hoy día que el mundo nos está, invitando a innovar, el mundo nos está invitando a que se, que los paradigmas, todos los paradigmas vayan cambiando, y se están transmutando completamente, hay nuevas, nuevas creaciones, es un tiempo de creación importante, creo que, este tipo de actividades, este tipo de, de, no sé, de posgrados que vamos a tomar, son en el fondo, lo que nos va a permitir, movilizar, a la sociedad en el futuro, y yo creo que hoy día, ya se está movilizando, es ella, pero, pero esto es lo que, vamos a atacar cierta médula, que, que en el fondo, es la que yo siento, que tiene que salir, hemos tenido tantas cáscaras en la vida, que hoy día hay que votar, estamos votando esas cáscaras, para irnos a lo medular, y ahí yo creo que está la riqueza, del TGR de Slam, yo creo que ahí está, como dice Cris, es como una mezcla de cosas, yo te diría que sí, es una mezcla de cosas, pero, el poder de la creatividad, y de la creación, ese don que nos dieron, para poder transmutar, esta, esto que no sabemos, lo que va a ser, si lo hacemos con ganas, y con, con toda la convicción, de querer hacerlo, y de corazón, o sea, ni te imagino, lo que puede salir, o sea, yo estoy convencido, de que es algo maravilloso, ¿tenéis que de qué? ¿Con una hucha? ¿Tenéis que de qué? ¿Tenéis que de una compañía que me ayude? Gracias Max, quería tomar la palabra Raúl, parece, quería. Sí, a mí me parece también, una opción, muy 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 bonita, muy interesante, yo quiero contarles que, en este momento, en la próxima semana, yo tengo que presentar, una propuesta, la Seremia de Cultura, acá en la Araucanía, que tiene que ver con un proceso, de formación, no es cierto, de agentes culturales, en las comunas que, primero vamos a ser un piloto, durante los meses de abril y mayo, pero posteriormente, queremos trabajar con las comunas, postergadas de la Araucanía, que son, Puerto Saavedra, Gorbea, ya, se me va la otra, Caragüe, ya, que, y está la opción, de poder integrar, dentro de este proceso, se me había ocurrido, el Test Res Lab, como poder asociarlo, vincularlo, de cierta forma, con, un actuar, que nosotros estamos haciendo, como cooperativa, prestandole servicio, no es cierto, al Estado, en este caso, pero poder trabajar con, con comunidades que estén postergadas, no es cierto, donde existe la necesidad de articulación, porque no hay, por ejemplo, actividades culturales y artísticas, y donde hay un círculo de pobreza muy grande. Eso. Vale. Sí, Raúl me había manifestado en algún momento, porque no llamo al TGR de la talla, y yo le decía, necesitamos, para llevarlo, yo feliz, vamos a hacer un taller de TGR, o Minilab, lo que sea, pero yo le decía que esto tiene una lógica diferente, es la lógica de identificar un caso, donde un grupo de gente dice, estamos dispuestos a apoyarlo, pero también el caso está interesado, o el caso tiene que estar relacionado con una comunidad, con una organización, tiene que estar dispuesto a querer trabajar esos temas, ¿vale? Yo le decía, en el fondo tiene que haber un match, de intereses comunes, ¿vale? Que esto es distinto, y aquí estamos activando lo que, son formas distintas de activar comunidades, estamos acostumbrados a activar comunidades de, bueno, voy a hacer un taller, vengan, y los que se inscriben entran a un club, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas cosas que son acá, acá hacemos casi todo al revés, ¿vale? Y ahí está lo rico del proceso, y yo lo encuentro también rico por lo que hablamos previamente durante el 2019, cuando tuvimos las primeras reuniones, por lo que está sucediendo en Chile, la oportunidad que tenemos de implicar formas distintas de organización, que ya se aplican, pero cuando le metemos un poquito de metodología, vamos como fortaleciendo el proceso, ¿vale? Y esto, como decía Max, esto está metido en la escuela porque es como el máster de la escuela, y son actividades que el día de mañana alguien, ahora Roxana está haciendo la escuela, pero el día de mañana a lo mejor, Raúl dice, ah, quiero hacer la escuela 2021, que vamos a hacer, ¿vale? Pero justamente nos interesa que las personas pasen por los Minilab, por los TGR Lab y por la escuela 2021, para entender diferentes dimensiones de lo que es tejer la red, ¿vale? Y no entenderla desde la lógica de lo que diga Cristiano o Roxana, sino entenderla en comunidad, con otras personas que están interesadas en hacer estas cosas. Y ahí es donde estamos co-creando, ¿vale? Obviamente desde el TGR vamos empujando, generando los caminos, los espacios, etcétera, poniendo algunos contenidos base que creemos que son importantes, por ejemplo, lo que hicimos en enero en Santiago, ¿vale? Estuvimos en torno al CLEJ. Entonces, bueno, esa es como la aventura, ¿no? No sé si... La pregunta es cómo iniciamos, ¿vale? Está escrito ahí cómo iniciamos. Pero deberíamos como iniciar con un equipo mínimo y hacer el primer lanzamiento de casos. Es cierto que en la primera versión tuvimos muchas reuniones, como dice Roxana, pero ya como tenemos más claro el camino, ya sabemos a lo que tenemos que ir. Oye, el primer, el siguiente paso es ponernos de acuerdo en definir el margen de los casos que queremos invitar. Es cierto que la invitación es abierta, pero al final Raúl un poco pasa esto. Oye, vale, oye, Raúl está interesado, ya, súmate como caso. Oye, la Claudia está interesada, súmate como caso. Oye, que el cuaco... Y después decimos entre todos cuál de acuerdo al interés colectivo, ¿ya? Te quería... Recordar, lo que pasa es que me confundo un poco de... porque estoy en varias cosas de estas redes, pero recuerdo que conversamos, Max, había otra chica que era de Valpo, y también ofreció casos, porque terminamos hablando que teníamos ganas de trabajar con jóvenes, recuerdo. pero no la veo acá, no recuerdo cómo se llamaba ella, que también ofreció posibilidades de hacer algo, pero era viña, ¿te acuerdas que, así como retomando un poco, porque ya nos juntamos un par de veces, creo, o tres, de ofertas de posibilidades de... de casos, tendríamos que definirlo, porque efectivamente definimos que el tema que nos interesa es jóvenes y educación, por ejemplo. Claro, sí, recuerdo. Vamos a tener que ir a buscar casos en el contexto del mundo de la educación, los jóvenes, a colegios, universidades, comunidades que se dediquen a fomentar la educación. ¿Esta búsqueda cómo sería? Nosotros tendríamos que, así como bien práctico, bien práctico, tenemos una, no, bueno, no quiero decir presentación, porque suena como tan informal, pero, ¿cómo vamos a hacer esa parte ahora? Por ejemplo, bien práctico, vamos a hacer un lanzamiento, digamos, hacer esto, que estamos viendo... Está todo el documento, está todo listo. Eso es lo que correspondería ahora, ¿puedes ya comenzar con eso? No, lo que corresponde hoy día, lo que corresponde hoy día, aparte de conversar, en mi época la guía, los compromisos de los que estamos aquí, ¿vale? Y en realidad lo que tenemos que empezar, porque ya tenemos cosas hechas, como el chat, etcétera, deberíamos ir como activando, ¿vale? ¿Quién le quiere dedicar un poco de tiempo a articular esto? ¿Quién le quiere dedicar un poco de tiempo a comunicación? ¿Vale? Son como dos cosas básicas, articulación y comunicación, y lo que necesitamos definir, son cosas como bastante básicas, antes de definir el caso, ¿cuántos días le nos gustaría dedicarle a esto? ¿Vale? Y definir la temática del caso. ¿Vale? Porque no es lo mismo decir, queremos dedicarle seis días, a decir, vamos a dedicarle tres días, a lo mejor un jueves, viernes, sábado, a lo mejor un jueves, viernes, qué sé yo, o jueves, viernes, sábado, domingo, ¿vale? No es lo mismo decir dónde, la temática, son esas cosas. Entonces, como varias cositas, definir un equipo mínimo, mínimo, tres personas que empecemos un poco a tejer esto, ¿vale? Alguien más orientación a comunicación, alguien más orientación a articulación, ¿vale? Obviamente que yo estoy más como tejer, dando apoyo. Ese es como el primer tema. Segundo tema, definir lo que tú estabas diciendo, lo que estamos hablando, el ámbito del caso, no interesaría, ¿vale? Tercero, definir cuántos días le damos en cara a esto, los cuántos días estás relacionado, en Barcelona hicimos un riesgo súper grande, trabajar dos casos, la logística, yo terminé cansado, voy a decir la verdad, que terminé con la lengua afuera, ¿vale? Yo hace tiempo que no había terminado, pero fue súper rico trabajar dos casos, porque los pudimos comparar, ¿ya? Pero eso implica una logística grandota, pero a la larga el aprendizaje es mucho más alto, que si trabajamos un solo caso, porque ¿qué pasó? Que al trabajar dos casos, la gente se pudo diversificar un poquito, somos 30 personas, 15 se fueron para un lado, 15 para el otro, no tan así, pero hubo una cierta, cambios de ambiente, etcétera. Ahora, si vamos a trabajar dos casos, significa que tenemos que por lo menos reservar una semana entera casi, como fue lo de Barcelona, ¿te acuerdas, Roxana? Y que así todo quedamos cortos, debe ser entre el lunes y un sábado casi, ¿vale? Entonces, yo te diría que son esas cosas las que tenemos que resolver, ojalá hoy día, un equipo mínimo, un ámbito de caso, o de casos, y decidir cuántos casos hoy día le vamos a dedicar a esto. Esas tres cosas concretas para empezar a trabajar. ¿Vale? No sé si estamos preparados hoy día también para salir con esas tres cosas. O por lo menos que nos pongamos un plazo para decir cuándo. También, Sergio. Y luego de una fecha posible, ¿vale? Yo hablé que esto mínimo entre seis y nueve meses. Si un caso, yo te diría, vale, septiembre, octubre. Si son dos casos, nos tenemos que ir hacia el fin de año, porque el trabajo es más arduo. Yo, mi postura, pero eso, mi postura, es, primero, porque, después de septiembre, porque, astrológicamente, pareciera que está más beneficioso. Creo que hay varias cosas más decantadas, sería más cercano a lo de la escuela, a lo de Mendoza, a lo mejor. por mi parte, ¿cuándo son las municipales, Chile, la convocatoria? La convocatoria, luego. En octubre, son las convocatorias de, de convencionales, de convencionales, y de, bueno, son elecciones de senadores, de gobernadores regionales, de concejales, de alcaldes. Todo lo que nos hemos hecho todos estos años, ahora vamos a participar para todos. Pero eso, ¿cuándo es en? ¿Octubre? En octubre, el 12 de octubre. Ah, ¿el 12? Por ahí, por ahí. No, no creo que sean tan tontos hacerlo el 12, pero... La experiencia que tengo en organizar cosas, generalmente, octubre, noviembre y diciembre, son meses más bien caóticos, para todas las organizaciones, para todas las personas en este país. Dejamos todo para última hora, y tratamos de organizar todo siempre en esas fechas. Pienso que, si se junta eso con lo político, las elecciones y todo eso, va a ser más un caos todavía. Se me ocurre que enero, los primeros días de enero, la gente tiene la sensación, además, que no es menor, es de empezar algo. Y si vamos a empezar algo con una organización, yo creo que da pie para eso, y es espectacular. Y, astrológicamente, podría poder ir a averiguar lo que pasa en esa fecha. Oye, yo quería recordarles, que el día 14 de diciembre de este año, va a haber un eclipse solar total, en Villarrica. En la Araucanía, pero en Villarrica en particular, va a haber un evento astronómico mundial. Se espera que lleguen acá, dos millones de dólares. Entonces, va a ser algo bien interesante desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista astrológico, va a ser un evento internacional, y se necesita mucha programación para esos días. Aquí va a estar lleno de gente durante por lo menos una semana. Ahí no lo vamos a hacer, estamos seguros. A mí me parece sensato lo que dice Max. Claro, pero igual no puede ir a reservar un espacio para ir a alojar ese día. Sí, eso sí. Claro. Para ver dos millones quince, con los que estamos aquí. No sé si puede estarme enfrentando a otro que dice Max. A mí me parece sensato de lo que dice Max, que a lo mejor esto hay que tirar los paineros, ¿vale? Por diferentes razones. Es que más o menos coincide, coincide con la fecha que lo hicimos en Barcelona. En Barcelona lo hicimos a inicio de septiembre, que es como cuando la gente vuelve de vacaciones, como hacerlo en marzo. Claro, que sería eso, o más luego como en julio, me imagino, pero es muy luego. Es muy luego. Es muy luego. Entonces, podemos pensar hacerlo en enero, donde la gente está más tranquila, la segunda quincena, o ya después del 10, que la gente ya ha vuelto un poco a la rutina después del año nuevo y esas cosas. Sí, me parece. Nos da tiempo también para generar una propuesta, una conversación. Podemos encontrarnos antes, igual nosotros, si se puede. A lo mejor podemos encontrar en Mendoza. No, no, si lo que digo yo, de encontrarnos presencialmente nos podemos encontrar. Si yo digo la preparación de nueve meses, si consideramos que estamos en marzo, estamos hablando ya de, ahora, en enero, yo lo que sí arriesgaría, si lo hacemos en enero, es trabajar dos casos, porque en enero es más fácil tomarse una semana entera, si la programa hay con tiempo, porque yo digo, hay una riqueza detrás de eso. Es un montón de trabajo, pero hay una riqueza detrás de eso. ¿Vale? Por mi parte a mí me acomoda así, si en enero, porque durante el año, como yo también estoy en la escuela, tengo harta demanda de eso, y lo que era una semana, digamos, más complejo, pero en enero, por mí, ahí sí, yo creo que es más complejo. Por ejemplo, si definimos una buena semana, que podría ser después del 10, del 15, hay que buscarla por ahí. ¿Vale? Está la semana el 18 de enero, son buenas semanas también, porque la gente todavía, como dice, no sé quién decía, Max, la gente está de vuelta, pero ya yéndose y todavía pueden trabajar estos temas. Yo, en lo personal, me complica bastante la época de temporada alta turística, pero en mi caso solamente. Ya. ¿Cómo te trabajas ahí en eso? ¿Eres turistal? No, quizás trabaja en eso, Raúl, ahí. Sí. Bueno, vamos viendo, vamos viendo, creo yo tú, en el tema del tiempo también tú, porque yo recuerdo que comencé a participar, pero no tanto tiempo antes, porque yo no participé del primer equipo, del equipo núcleo, digamos. Yo participé después, como cuando quería, o sea, como participante, y yo creo que empecé en julio, tres meses antes. Vale. Pero no estuvo en el núcleo, así que no. Y si pudiéramos hacer un paneo de temas, ya hemos hablado, si cada uno tuviera que plantear un tema que le interesa, ¿cuál plantearía? El que más le llama la atención. Por ejemplo, por ahí decían joven educación. Ese u otro, ¿cuál les interesaría a ustedes? A mí me interesaría el tema del desarrollo de redes, trabajo colaborativo, un poco como algo que incentive a las organizaciones a poder trabajar en conjunto. Pero es que es el núcleo del lab. Eso va sí o sí, va a ser si trabajamos con pescadores, educación o lo que sea. A nosotros nos interesa, en particular, trabajar el tema de patrimonio e identidad local, como la recuperación de la memoria local. A ver, déjame anotar, aquí en la bitácora que tenemos, patrimonio e identidad local. Vale. ¿Alguien más? Paco. Yo quería ver algo, así como el tema de las comunidades, de barrio, pensando en que hoy en día las organizaciones vecinales o sociales en cada barrio se están organizando mucho, pero no hay ninguna orgánica o metodológica de organización. Y piden herramientas, yo he estado participando en muchos cabildos de barrio y asambleas territoriales, y de pronto sería interesante participar o colaborar en ese sentido, de cómo se pueden organizar o entregarle algunas herramientas. Yo he hecho varias cosas, así como el TGRD, con los vecinos, y ha resultado súper entretenido porque han podido dialogar. Vale. Y siento que en los territorios no hay ese trabajo como de herramienta. Yo le he entregado muchos tips y manual y cosas así, pero no hay mucha especialización. Eso sería interesante, no sé. Eso mismo me pasa a mí aquí a nivel regional, que tiene que ver con lo territorial. Entonces, estas intervenciones, hay agrupaciones, por ejemplo, medioambientales, los mismos agricultores, que no han podido tener esa capacidad de articularse y de unirse para trabajar con algún sentido. Por ejemplo, la renovación del campo con personas que son jóvenes. Estuve trabajando con algunos los que son más viejos que están, digamos, en las mesas de trabajo porque ya dicen que los jóvenes no están participando, no quieren articularse. Se necesita que se renueve, por ejemplo. El ciclo territorial a mí me hace harto sentido, ya sea como dice la Jenny u otras iniciativas. Claro, es que eso derechamente sería entrar en aguas de organización política. O sociales, no sé. sociales también. Es que lo político, lo social, lo social es político también. Estoy pensando, me hace mucho sentido lo que dice Jenny. Bueno, lo habíamos hablado con Christian que me hace sentido últimamente el tema de la comunidad, pero no como, no como necesariamente esto de solamente lo común que nos junta, sino que creo que tiene una trascendencia en muchos ámbitos. Y creo que al entenderlo como profundamente nos puede ayudar a trabajarlo de mejor forma. Hoy día creo que a nivel de barrio se trabaja de alguna manera o nos sentimos parte de algo, pero no sé si necesariamente es una comunidad. Entonces, creo que pueden salir cosas súper interesantes. Hoy día también en las organizaciones hay comunidades, no sé, de emprendedores, de innovadores, hay comunidades ligadas a la sustentabilidad y hay gente que se reúne en distintos temas, pero todavía creo que no está tan claro cómo funciona una comunidad. Incluso en muchos aspectos en Chile se habla de comunidad como una comunidad indígena y a eso es lo que se asocia a la comunidad. Entonces, a mí me interesa como comunidad y quizás le agregaría una patita en sustentabilidad. Oye, tengo una duda. ¿Pueden repetir el tema que dijo Raúl? Matrimonio y identidad Es que yo no los veo tan distintos en lo que está hablando Jenny porque una es como apoyar metodológicamente la construcción de orgánica o favorecer que eso siga generándose, pero creo que al tener la identidad como territorial eso se va dando como para que permanezca y sea trascendente, las personas van a buscar mantener esa orgánica. Entonces, mientras más identificados se sientan como con sus territorios, más los van a cuidar por un lado esa parte y lo otro que estaba diciendo no sé quién habló recién Joaco Joaco decía como que a lo mejor no está muy claro cómo ser comunidad y donde estoy trabajando hoy día tiene una propuesta de cómo transitar de distintas etapas a ser comunidad y hoy día nosotros estamos trabajando a nivel como nacional con los territorios de cómo transitar de redes porque sí con distintos grupos hacia lo que denominamos nodos temáticos y los nodos temáticos lo que buscan es agrupar distintas iniciativas por líneas temáticas similares por ejemplo situación de calle adulto mayor no sé por niños en situación de calle que son vulnerados en otro sentido como vincular temáticas similares para que la intervención que hacen hoy día no solo quede en la derivación sino que sea algo más comunitario no sé si se entiende entonces volviendo como al punto inicial me llama mucho la atención el trabajar como sobre la temática comunidad pero yo no haría como temas muy distintos sino que vería como los puntos de unión de lo que hemos dicho ya yo a mí me gustaría agregar que claro la gente lo que busca hoy día los diferentes cabildos los diferentes espacios finalmente como que explotó una gran olla de descontento y necesidad de participar ¿ya? y eso naturalmente debiera derivar en organicidades pero sobre todo formas de gobernanzas locales y para ello existen ciertas herramientas ¿no es cierto? que la ley habilitada en Chile que es por ejemplo la ley 20.500 que permite articular a los COSOC a las organizaciones ¿no es cierto? funcionales territoriales las ONG todo el tercer sector creo que de cierta forma en el momento que vivimos en Chile es un momento de crisis pero es un momento constituyente entonces también creo que nos serviría muchísimo poder reflexionar desde la comunidad la forma de gobernanza o el pedal que queremos construir como ciudadanía con respecto a esta construcción que es el Estado ¿no? este constructo omnipotente frente a la ciudadanía y a las comunidades ¿de qué forma la ciudadanía construye un pedal para poder conseguir el buen vivir? que es como lo que resuena muchísimo sobre todo aquí en la Araucanía ¿escuchan ahí? sí, sí Max ya lo que yo les estaba comentando era que siento que hay algo que se visualiza que es como un poco esencial y que es como transversal a todo lo que estamos hablando y tiene que ver con cómo podemos sentir los propósitos y alinearlos para crear comunidad pero yo creo que ahí abarca todo cuando tú tenés claro los propósitos a dónde vas qué es lo que quieres cómo lo quieres cómo eres identificándote como tal generando una sensación sentida de quiénes somos los que estamos articulando esta comunidad conociéndonos y teniendo un propósito en común todos los demás se van a empezar a desarrollar de una forma más armónica entonces eso desde que aparece el propósito y se va alineando después de eso viene el interés por el patrimonio el interés por lo social el interés por todo lo demás que es algo que fluye sin problema dado que el propósito ya está alineado vale yo estoy anotando acá yo he anotado escucha por ahí que no lo estoy viendo yo podría dividir si tuviera que dividir los temas de todo lo que han dicho he encontrado usted mismo lo ha identificado así como temas más específicos y temas más transversales en temas específicos ya porque algunos lo hemos conversado ahora lo dijeron aparecen cuatro patrimonio identidad local educación y jóvenes barrios y organizaciones vecinales y agricultores y jóvenes en el territorio vale y temas transversales propósitos y alineación un poco lo que decía ahora Max articulación de redes temáticas gobernanza y ciudadanía etcétera podría ser más transversales que lo podríamos aplicar a los anteriores yo les propongo lo siguiente no sé si les parece no sé si esos temas nos representan o deberíamos escarbar un poco más en la comunidad podríamos lanzar un pequeño formulario algo que respecto al tejido al tejido social en el fondo a mí como que esto de cómo nos organizamos qué pasa cuando nos juntamos cómo avanzamos de lo que yo he visto en la experiencia por eso te decía que es de la comunidad colaboración pero ahora para llevarlo a lo más práctico a un grupo que nos interese pero creo que en esta transición como dice Raúl de esta pedal que no existe está ahí este tejido hay que hay que volver a cómo lo hacemos qué hacemos y casi todas las organizaciones pasa eso se organiza yo estoy yo soy presidenta de una organización comunitaria de mujeres que también está el tema de la equidad de género y queremos participar y queremos ir más allá y cómo nos organizamos qué hacemos bueno toda esta inquietud que nace también de esta necesidad que va que ya está comenzando a surgir y que cada día va a ser más importante en Chile o sea cómo encontramos una organización que tenga o en el fondo la necesidad de van a ver muchas organizaciones que van a tener esa necesidad en realidad así que creo que la profundidad de ese tema es medular ahora qué tiene que ver con el territorio qué tiene que ver con nosotros entonces yo propongo lo siguiente no sé qué les parece esto ya con lo que tenemos ahí podríamos ponerlo como ejemplo y preguntarle a la comunidad podemos lanzar un pequeño formulario donde la gente diga oye ah de estos temas yo creo que podrían ser interesantes estos como transversales o estos como específicos yo creo que lo hemos lo que ustedes han dicho ahí es bastante aparece en temas específicos súper específicos como el tema de los mayores los jóvenes vulnerables en la calle temas un poquito más amplios como los barrios vale si quieren lo que hacemos es lanzar como un un pequeño formulario y ver qué pasa y en base a eso podemos hacer la convocatoria porque también la convocatoria yo no la cerraría mucho pondría los casos seleccionaríamos a lo mejor oye nos interesa ir por este camino nos interesa ir por la cultura por los barrios por la ciudadanía no sé por las empresas vale hasta ahora no hemos hablado de la una lógica de la cual trabajamos en TGR son las organizaciones directamente vale y las problemáticas organizacionales entonces también pueden aparecer por ahí ya que a veces es más fácil una organización concreta puede ser Claudia el hogar de Cristo nos plantea un propósito oye necesitamos articular el equipo que trabaja con los mayores vale porque no se llevan bien porque no sé qué y eso está afectando entonces ahí tú tienes un reto súper real vale los retos de Barcelona fueron súper aterrizados yo les contaba trabajamos junto con la universidad trabajamos con la con la Confederación de Asociaciones de Barcelona y su reto era una gobernanza para gestionar no sé cuántas asociaciones eran pero eran muchas desde el nivel desde el nivel municipal vale yo la última pregunta que haría si hay hay dos personas yo sé que esta pregunta es difícil la podemos ir haciendo en el futuro porque hemos trabajado varias cosas tenemos avanzado el tema de la fecha dijimos enero vale tenemos avanzado un montón de temáticas podemos lanzar un boomerang para poder investigar un poco más pero dos personas o una persona que quieran apoyar un poco el proceso la idea es funcionar más como comité pequeño no como no como el comité aislado es para ir avanzando en compromisos que tengamos de articulación de comunicación no se trata de hacer comunicación o sea la persona de comunicación no se no se preocupe e ir definiendo el fondo de ámbitos de 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 actuación sí como qué dinámica se requiere de eso muchas reuniones pocas reuniones ahora no lo sabemos como te dijo Roxana yo creo que va a ser menor que el otro ¿vale? nosotros vamos nosotros estamos disponibles como organización para apoyar en temas que tengan que ver con los comunicaciones eso en eso podemos facilitar porque estamos instalando una agencia de comunicaciones ahora vamos a tener oficinas y todo así que yo creo que yo creo que va a ser parte de la dinámica diaria estar regenerando muchas piezas comunicacionales entonces sería sumar una te pongo en comunicación entonces comunicación es que un loquito hay hay diferentes cosas es cierto lo que dijo Roxana y insisto no va a ser el nivel de trabajo que tuvimos para el de Barcelona porque hay mucho hay mucha metodología que ya está ordenada ¿vale? por ejemplo esto que estamos haciendo nosotros ahora nos tardamos como tres meses en resolver esto entonces ahora estamos yendo como al grano oye necesitamos casos ámbito lugar fecha ¿vale? ok y una articulación alguien que quiera acompañarnos a mí me gusta o sea me encanta articular porque me gusta pero como estoy en tantas cosas de GRD también en la escuela me gustaría hacer una modalidad part time entonces compartir esa articulación con alguien más que pudiéramos estoy ahora por el tema no sé si existe pero me gusta esta liderazgo rotatorio y en el fondo yo entraría pero con el apoyo o más que el apoyo sino que articular con algún otro claro estoy yo feliz porque no cacho mucho como el detalle pero me tinca mucho ya trabaja con Roxanne ya buena Claudia gracias vale entonces ahí nos apañamos como dicen los chilenos Raúl vale creo que con eso yo también te sumo si quieres ya Max buena yo lo encuentro más fantástico porque así uno también puede descansar en el otro cuando depende de los tiempos cada uno simplemente por hacer un petit comité no para más ejecutivo vale nada más entonces Max hagamos algo yo los voy a colocar en un petit comité a los cuatro ya y para que vayamos como resolviendo cosas oye necesitamos lanzar el formulario para yo o alguien da igual y lo lanzamos vale cuando llamamos la próxima reunión son cosas así como ir avanzando seguramente en la medida que vayamos avanzando vamos a ir teniendo un poquito más de trabajo ya insisto como esto está súper metodológico organizado ordenado ya sabemos lo que tenemos que hacer no fue como el de Barcelona de Barcelona yo llegué a contar 40 videoconferencias 9 meses cada una mínimo una hora entonces el nivel de entonces yo creo que ya estamos como en el aire tenemos fechas tenemos temas lo que podemos hacer es como un formulario para preguntar qué temas propone la gente que le interesa como para extrañar un poco más a lo mejor que valoren esto y si quieren proponer otro propongan otro porque eso nos puede dar como una una orientación y eso con la idea de que lancemos lo primero que deberíamos lanzar en la convocatoria es los casos para definir el lugar dónde y todo eso ya estamos alguien hacemos check out y ahí fijamos y ahí fijamos la fecha de la próxima reunión o no sí la medida que avancemos sí yo no soy de cerrar muchas reuniones hasta que no vayamos como cumpliendo hitos porque si no por reunirnos por reunirnos vamos tenemos tenemos hartas semanas a mí me tranquiliza lo de enero debo decir cierto me tranquiliza los temas que se han propuesto y me tranquiliza el tema de que hay un equipo detrás cuando digo tranquilizar que me pone súper contento ¿cuál? eso la estáis haciendo esa nueva no es nueva ¿no es cierto? ¿esta es la primera o no? ya hay otra ya no me acuerdo ¿cuál? ¿tenemos bitácora de antes o no? sí la misma ¿y dónde? ¿la podéis compartir? ¿en el grupo no la vi? ¿o está en el grupo? ¿el grupo? ¿el whatsapp arriba? la información del grupo debería estar a ver la voy a poner ahora ¿vale? sí perdón que no la no la puse de hecho tiene un linkito ¿ya? ah ya escribí una de TGRs no sé qué nomás nada vale la voy a compartir la comparto ahora en el chat este la voy a poner en la en la invitación ya perdón me equivoqué espérate que no se copió se copió otra cosa parece que sí está dice bitácora TGRs lab chile 2020 hay un link ¿dónde está? mira yo lo encontré por el buscador y está cuando hicieron el resumen de la reunión número 3 ah vale sí pero no está la voy a poner ahora ahí en la en la descripción ¿vale? en la descripción porque yo no la pude encontrar más que está pero como se empieza a perder la info mejor que esté en la descripción del grupo vale ahí lo puse gracias link bitácora yo voy a poner una pequeña y ya chicos yo me despido vale nos vemos cualquier cosa si se necesitan ayuda algo me avisan ya estuvo muy buena la reunión ya Jenny oye pareciera que estuvieras hablando hablando del cielo así sí como que de la iluminación del cielo que es una luz blanca ya un besito chau ¿alguien quiere hacer check out? solo si adiós ¿sí? Marco, Raúl, Claudia sí volver a manifestar que claro me parece excelente que se proponga como la fecha de vacaciones acá en pero también recordar que muchísima gente en las vacaciones viaja y que acá incluso en contexto de estallidos la gente viajó y muchas actividades no funcionaron durante el verano no sé si no sé si verdaderamente acá la cultura es hacer cosas durante el verano yo por ahí lo revisaría vale me parece ahí me parece que que más bien una buena fecha es noviembre por ejemplo noviembre-diciembre más allá de que los chilenos claro hagamos toda última hora después la gente mucha gente toma vacaciones efectivamente en enero y desconecta en el verano se van de la ciudad etcétera vale perfecto Raúl ¿alguien más que quiera comentar algo? si yo creo que de cierta forma de cierta forma también si vamos a invitar a dos organizaciones a desarrollar algo también hay que preguntarle a ellos cuándo lo tenemos que hacer entonces no tenemos que ser tan absolutos exacto exacto supermax eso va a ser importante yo haría el ejercicio que primero nos tomemos a lo mejor una semana dos semanas pensando en los temas y ya empecemos a buscar esas organizaciones es siempre importante orientar una fecha por ejemplo se llama trabajar educación siempre educación va a ser mejor trabajar los neneros por ejemplo porque están los profes más libres no están encima los chicos si vamos a trabajar depende de las fechas también lo mismo que dice Raúl cultura turismo la mejor fecha no es enero son otras fechas vale bueno por mi parte hasta luego no sé si alguien más quiere comentar algo más Joaco Claudia si yo lo que pasa es que todavía como como interiorizándome lo que significa este lab entonces bueno quedo con esa un poco la tarea pendiente para mí pero contento de lo que se va armando así que que bueno ver a varios también nuevamente vale gracias un abrazo a todos muchas gracias gracias Claudia Max Rosana besito chao gracias 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 Gracias.